Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza, un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. ¿Qué tal señora Jenny? ¿Qué tal queridos amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran en este día? Muy bien padre, muy agradecida por un nuevo día de vida. Supe que estuvo en reunión del colegio, ¿verdad señora Jenny? Así es padre, como en la mayoría del país ya los estudiantes ingresan nuevamente a sus clases. Tengo dos hijos en el colegio y he sido invitada a una reunión de padres de familia en la que claro hay que asistir y allí estuvimos. Bueno, me da mucho gusto señora Jenny. Estamos siempre atentos para las tareas que hay que realizar. De verdad que no se vive sino una sola vez sobre esta tierra y hay que aprovechar cada día que nuestro amado padre nos regala. Felicitar a los educadores y también orar por ellos porque es una tarea supremamente delicada. ¿Cómo le fue en esa reunión señora Jenny? Bueno padre, sí, allí estuvimos reunidos. Algunas recomendaciones que nos hacen las directivas a tener en cuenta y que me parece importante pues compartir porque no solamente va dirigido a los estudiantes sino a nosotros como padres de familia quienes somos los encargados de educar también a nuestros hijos. Entre ellos nos hablaban de la puntualidad, de la responsabilidad, del respeto. Padre, y me pareció interesante un término que hasta me puse a investigarlo porque pensé que había escuchado mal y es el término procrastinación. Qué bueno señora Jenny. Bonito aprender algo cada día, ¿cierto? Así es padre, vea que yo no había pues escuchado el término o de pronto si lo había escuchado no le había colocado la atención que ameritaba y es interesante, es interesante ver este término que a veces uno pasa por ese sin darse cuenta. Desapercibido, sí, y tal vez nos sirva este término también para nuestro instituto porque nosotros también bregamos a formarnos y a formar desde esta emisora que llega hasta sus corazones y desde aquí la curia episcopal, desde este momento que estamos dirigiéndonos a ustedes, es precisamente para eso, para formarnos y para educar. Cuéntame señora Jenny, ¿qué más nos dice acerca de este término procrastinación, cierto? Así es, vea padre, dice que es de latín procrastinare, es decir pro o adelante y crastinus mañana, es decir la postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas y o la pereza. Entonces, por ejemplo, nos explicaba el rector, los estudiantes que dicen, ay tengo una tarea para el viernes pero hoy es lunes, esperemos, esperemos que todavía tengo tiempo. Y a última hora, el jueves en la noche resulta haciendo el trabajo, se trasnocha, hace a medias y llega pues trasnochado al colegio. Así está de pronto en la situación de nosotros, invitarlos a que con tiempo, ahora, ahora que estamos escuchando este programa, busquemos la forma de llegar al despacho parroquial de nuestra parroquia, con nuestro párroco e hacer la solicitud de inscripción para formarnos. Ahora, no dejemos para después, es el momento. Claro, y como dirían nuestros abuelos, ellos en sus términos y con sus dichos, unos dichos que eran muy pedagógicos, ellos nos decían, no deje para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Eso, hay que hacerle, porque cuando uno empieza a dejar las cosas, a veces por miedo, a veces porque no quiere enfrentarlas, y pues realmente después se hace a la carrera y quedan mal hechas. Qué bueno que se le dedique el tiempo, porque hay cosas que son muy importantes y otras que son menos importantes. Entonces, tener una escala de valores en lo que le sirve a uno. Por ejemplo, es importante que uno lave la ropa a su tiempo y no quedarse mirando televisión porque la novela es agradable. Puede suceder eso, ¿verdad? Sí, sí, sí puede suceder. Y después ya le tocó colocarse el pantalón mojado o colocarse la ropa sucia por no haberla hecho a tiempo. Padre, también quiero, pues aprovechando que en este momento están escuchando muchos jóvenes y niños, adolescentes, invitarlos. Yo sé que hay tiempo para todo, porque inscribirse acá al Instituto de Pastoral es una bonita formación en la que podemos conocer más de la doctrina católica. Claro que sí, señora Jenny. Y afortunadamente, a lo largo de estos años que he estado frente al Instituto, sí han habido niñas jóvenes que han estado estudiando en el Instituto. Y sería muy bueno que, a la par, hay estudiantes de verdad que son muy interesados en querer saber más. Y entonces, ellos se han inscrito. Y he tenido la dicha y la alegría de escuchar de sus propios labios cómo les ha ayudado el estudio aquí en el Instituto, porque han ampliado su léxico, han ampliado sus conocimientos, se pueden desenvolver mejor, los talleres les han abierto horizontes. Y sobre todo, algunos dicen, uy, Padre, cómo me sirvió a mí módulo de proyecto de vida. Me orientó mucho en lo que tengo que hacer con mi vida. Mira, me dio buenas bases para desarrollar ahora que estoy en esta carrera. He puesto en práctica estas enseñanzas y me han servido mucho. Así de otros se hablan, por ejemplo, de la antropología. El conocerse a uno mismo como ser humano, como persona. Eso me ha ayudado mucho. De tal forma que, queridos jóvenes y señoritas, ojalá alguno de ustedes que diga, bueno, yo puedo con lo que me dan en el colegio y también puedo con los módulos del Instituto. Padre, también se me viene a la mente de pronto aquellos jóvenes, señoritas, que terminan su bachillerato y en el momento de pronto no pueden asistir a una universidad en la ciudad, que aparte de eso está muy pesado el ambiente allá en las ciudades. Pues qué bonito que se queden en el campo y busquen proyectos. El campo tiene variedad de proyectos. Lo que pasa es que a veces uno no explota todo el material que puede ofrecer tanto agrícola como pecuario en el campo. Y estos módulos nos dan como un horizonte, nos dan nuevas ideas para que nuestro emprendimiento sea desde nuestra casa y no necesariamente irnos a pasar de pronto necesidades a otros lugares. Claro que sí, no apreciamos. Es como de verdad lo que nos ofrece Dios. Y a veces uno pues nos necesita muchas cosas y tal vez no nos preparamos para la vida y no nos preparamos para el hogar. Y estos módulos son ocho semestres. ¿Qué tal que los novios también, mientras están en su noviazgo, y decidan prepararse con estos módulos porque dicen vamos a tener unos hijitos, pero vamos a formarlos bien, como Dios quiere, pero no tenemos elementos. Vea, el Instituto de Pastoral Ministerial les ofrece elementos suficientes para que ustedes se formen y después tengan ustedes qué darle a sus hijitos y cómo llevarlos con amor, cómo llevarlos con cariño y cómo decirles que han sido sus hijos el regalo más hermoso que Dios les ha dado y ahora ustedes los preparan para la vida, para que ellos a su vez, si Dios los tiene para ser padres o madres de familia, o por qué no un sacerdote o una religiosa, han sido formados como el Señor Jesucristo, que fue formado por la Virgen Santísima y San José como hombre. ¿Y qué formación que les dieron estos santos? Así ustedes, queridos padres de familia, nosotros estamos llamados a ser santos, ¿sabes, señora Jenny? Así es, padre. Quiero resaltar que en nuestro plan de pastoral están los jóvenes. Estamos involucrados todos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Todos, todos estamos en este plan de pastoral que busca que tengamos una nueva evangelización, que tengamos, como lo acaba de decir padre, elementos fuertes para nuestra vida. Claro. Y ahora, usted, querido estudiante, querida señora, querido amigo, que en su hogar está allí formándose, está estudiando, sus hijos lo ven. Y tal vez ellos, al verlo, se decidan, porque es que esto se prende, es pegajoso. Y entonces, usted les está dando ejemplo. Ahora, usted decide ser un ministro, el ministro de la Eucaristía, un ministro extraordinario de la Santa Comunión, un ministro de la Palabra, un ministro de visitar a los enfermos, de los diferentes ministerios. Y, ¿por qué no lleva a su hijo, a su hijita que lo acompañe? Y participen de eso que es bonito, porque los niños, si no los aprovechamos mientras ellos van creciendo, y si no los hacemos nuestros amigos, sin dejar de ser papás, hacemos que ellos sean nuestros amigos, entonces ellos, hay momentos en que nosotros los aburrimos. Ah, mi mamá sí que es mamona. ¿Se han escuchado que a veces dicen eso, cierto? Así es. Mi papá sí que es mamón. Y resulta que a veces uno no ha tenido la delicadeza de acompañarlos, de jugar con ellos, de estar con ellos. ¿Qué es lo que hace mi papá? Y lo ven haciendo cosas buenas. Pero repito, de pronto uno anda en búsqueda de otras cosas, y haciendo otras cosas, y perdiendo el tiempo, y no haciéndolo esencial para la vida, pues realmente dejamos de servirle a Dios. Yo quiero invitar a los jóvenes. Qué bonito que en las Eucaristías se apropien de la liturgia. Y, por ejemplo, el Instituto ofrece el Ministerio de Electorado que se nos preparemos y de esa manera podamos preparar las lecturas, ir y colaborar en una de las santas misas, porque a veces se escucha, no, eso no se entendió nada. Pues si no se entendió nada, pues yo quiero ir y con mi voz prestar mi instrumento que es la voz para que la comunidad escuche claramente la palabra de Dios. Y de esa manera, pues también nos vamos vinculando a la parroquia. Y es que así debe ser, debemos ser miembros activos de nuestra parroquia. O del Ministerio de Música, hay unas experiencias tan bonitas. Yo quedé gratamente sorprendido con lo que hace una señorita ya en Almeida con el Padre Dieguito, y felicitar al Padre Dieguito que ha acompañado a esta señorita en ese trabajo pastoral que ella hace con los niños. Y los tiene en el Ministerio de Música, y ella es la formadora de esos niños, no solo en la parte musical, sino que también en esa parte de amor a la Santa Eucaristía, en esa parte del respeto a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa, como decimos nosotros. Ella ha sido pionera en esto, y si me está escuchando, vea, felicitaciones Mayra por ese trabajo. Igualmente lo han hecho en otros pueblos, ese trabajo de que los jóvenes están allí, y hay personas adultas que jalonan el Ministerio de Música, en Miraflores, también en Verbeo, allí también en Ramiriquí, y bueno, en los diferentes pueblos se hace esta tarea. El próximo domingo voy a ir hasta Campohermoso, señora Jenny, y allá me voy a encontrar con el grupo que está formando el Padre Camilo, el cura campesino, él en sus redes bregando a trabajar para que se conozca la palabra de Dios. Seguimos los pasos de él, y lo felicitamos también, y a sus niños que están haciendo un bonito trabajo allí, con la pastoral juvenil, la pastoral infantil, y este Ministerio de Música. Y yo noto que lo hacen es para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Así que invitamos también a los Ministerios de Música. ¿Cuál es el tema, ha escuchado señora Jenny, el tema pastoral que vamos a profundizar en este año? Invitamos a todos los Ministerios de Música para que vayan por medio del Espíritu Santo en su oración, buscando el tema de la canción inédita sobre la parroquia. Esta es nuestra línea pastoral para este año. Claro que sí. Qué bonito que desde ya, porque recuerden cuál es la palabra clave que aprendió la señora Jenny. Sí, sí, sí. Procrastinación. Es decir, no postergar. No dejemos para mañana. Lo que debemos ir haciendo desde ya, porque es que el tiempo también avanza rápidamente. Claro que sí, claro. Y después uno se lamenta. Ya cuando lleguen a mi edad, entonces dicen no haber hecho eso antes. ¿Ya qué? Ya el tiempo que pasó, pasó. Por eso los abuelos decían el tiempo perdido, los santos los lloran. Comunicadoras. Kairi Márquez. Estación cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto, y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita miseria. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú, con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que le has confiado. Alejo la tristeza, soñando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación. Y esperábamos con él de que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita miseria. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me brinda y que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque... Llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana todita mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, y es el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Que todo, que todo, que todo, que todo. Que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refrescar. Padre, dentro de las actividades para este mes, está la Conferencia Episcopal de Colombia, con una reunión de los obispos. Se encuentran en conferencia, pero yo quisiera que escucháramos a dos de ellos, sobre lo que allí se está realizando. Los obispos de Colombia, estamos reunidos en la Conferencia Episcopal número 114. La Conferencia Episcopal, o mejor, los obispos de Colombia, nos reunimos de manera ordinaria, dos veces al año. Normalmente, en la primera semana de febrero, y en la primera semana de julio. Estamos, pues, en esta primera reunión, de este año 2023. Y para este saludo, me acompaña, Monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo de Pasto. Y además, es el comunicador oficial, de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, cuéntanos, digamos, contémosle a nuestros oyentes, o a las personas que nos siguen, algo sobre esta conferencia episcopal. Y yo quiero aprovechar para felicitarlo, por esa designación que el Papa le ha hecho, como arzobispo de Villavicencio. Estamos todos unidos en oración también, con esta misión que le confía el Santo Padre. Realmente, en la Conferencia Episcopal, estamos en un proceso de, digamos, sincronización, con este camino al que nos invita, el Papa Francisco de la Sinodalidad. Y durante esta asamblea, estamos hablando, justamente, de cómo la Iglesia en Colombia, vive la comunión y la participación. que son dos de los valores fundamentales de la sinodalidad. Ya todos sabemos muy bien que sinodalidad es caminar juntos. Y cuando caminamos juntos como Iglesia, somos parte todo de ellas, todos de ellas, necesariamente vivimos la comunión, porque estamos mirando en la misma dirección. Y necesariamente vivimos la participación, que significa que nadie en la Iglesia puede estar a la orilla. Todos tenemos que estar haciendo parte activa de la vida de la Iglesia. Monseñor, muchísimas gracias. Y por eso, queremos invitar a todas las personas para que también se sientan unidas a este evento eclesial. Y la mejor manera de sentirse parte de la Iglesia, y por supuesto, caminando también con nosotros, es con la oración. Acá durante estos días, los obispos tenemos la oportunidad de celebrar juntos, de unirnos en la celebración de la liturgia de las horas, de compartir, pues, prácticamente estos días de manera plena y total. Pero ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, se pueden unir también a este momento eclesial con su oración. Bendito sea Dios y desde ya les agradecemos porque eso nos hace sentir que estamos caminando juntos, que estamos viviendo este tiempo de sinodalidad, que vamos en la misma barca. Nos encomendamos todos a la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Monseñor, lo invito para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día para todos y contamos con sus oraciones. Agradecemos a Monseñor Baca por ese hermoso mensaje y a ustedes, queridos amigos y amigas del Instituto de Pastoral Ministerial y a quienes gustan de este programa de formación desde la diócesis de Garagoa, desde las instalaciones del Instituto de Pastoral Ministerial. ¡Feliz día para todos! La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentaron su programa Sembradores de Esperanza, un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. ¡Aleluya! ¡Aleluya!